Sauce, guayra, yoxina, callejón de cochangasta Cualquier senda es buena senda cuando baja la vida A esta la cantamos todos Vino viene, viene la vida Sin ti no viene, viene la vida Vuelvo a tus minas, ya querida Vuelvo a tus minas, ya querido Quiero morirme cantando bajo tu párrafo madura Y que me entierren al agua Regao de minas, mi toma Regao de minas, ya querida Vino viene, viene la vida Sin ti no viene, viene la vida Vuelvo a tus minas, ya querida Vuelvo a tus minas, ya querida La vida es un vino amargo Dulce en jarras compartida Que los que nadan pa' dentro Se ahogan solito en la vida Iré tu pañuelo al río para mirar como se hundía Iré el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se ahogan solito en la vida Se ahogan solito despacito como tu amor Pero el río un día A la playa al fin me volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Puedo ser feliz sin tu alegría Te recordaré en tu soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mí En una noche En una noche En una noche De Karen Aval y yo la conocí Cuando bailando Taquiari me dijo que sí Mientras la luna Se miraba sobre el baile Se encendieron tus mejillas El color carneso Se apagaba Los amores del baile Al sabí La luna no se miraba Sobre el puraí Cuando me diste Tus amores Amores te vi Estos labios como una rosa Se escuchan Pedacito de cielo No me hagas un río Yo quisiera que nunca Se olvide de mí Cuando lejos yo me encuentre Llorando un sentir Cantaré mis carnavales Solo para ti Cuando lejos yo me encuentre Llorando un sentir Cantaré mis carnavales Solo para ti Solo para ti Solo Solo para ti Solo para ti